Música Que me mueve, que me hace enloquecer Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre suene yo, tu dueña Por lo que no duerme, por lo que es el aire Por lo que respira Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Me lo quita Siempre seré yo su dueña Por lo que no duerme, por lo que se muere, por lo que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer ¿Quién es ese hombre que me da mil vueltas? No es ese hombre que me da mil vueltas